7 de la mañana con 49 minutos y nos comparten más imágenes de este momento como ha amanecido el sector del cubulero, ya le mostrábamos adelantos nuevamente afectados por las lluvias, las inundaciones en esta zona como ocurre cada ocasión que hay fuertes tormentas. Pues nos comparten cómo las familias están en este momento regresando a sus comunidades, en el caso de quienes lograron salir, pero serios daños otra vez en el cubulero, en Alianza, en el departamento de Valle. Gracias a nuestro compatriota que nos está compartiendo todas estas imágenes para darnos a conocer todo lo que ocurre en esta zona. Me dice Cecia, nosotros vamos a visitar este lugar para ver si hay alguien que ocupa ayuda, pero la gente se aferra a sus cosas, es difícil. Es que también es comprensible salir de su casa, dejar todo, no sé si acá se las roban. Nadie quiere dejar las cositas. No, no hay que arriesgarse, pero no sé si aquí se las robarán, cree usted que... No, en medio de la situación... Bueno, sí, no creo, no creo, no creo, porque ahí son vecinos todos y la gente se conoce. Se conoce en su mayoría, ¿verdad? Aparte que no ha de ser fácil tratar de echarse una refri en medio del agua. Pero por eso no se van, para no dejar la refri, para no dejar la estufa, para no dejar la cama... Porque tiene miedo de que sí llegue un huyudo. Sus pertenencias... Pero es un riesgo, porque arriesgan su vida mucho, la de su familia, sabemos que es una situación bastante complicada, pero cuando ahí se llena el agua, llega hasta el techo y eso... No, ya está viendo, hoy están... Ajá, y esas son de una sorpresa sobrevivencia. Sí, estas imágenes son de ahorita, que recién las han tomado, y hay varias viviendas que nos imaginamos... Alex, ¿usted ha ido a esta zona? Sí, varias veces ha ocurrido. Hay unas que quedan como en el terreno, me imagino, más... Sí, están más propensas a la inundación, porque están más bajos. Porque hay unas que sí las tapa a veces el techo, llegan hasta el techo, otras no. Esas son de las primeras, que están en una zona más baja, y las que tienen polines, se llaman los que ya las construyen. Con polines, pues, está como una planta más arriba. Y esto es cada ocasión que se reportan fuertes lluvias. Hace un par de semanas vimos cómo fueron afectados, tuvieron que ser albergados, porque sus casas se mantuvieron durante varios días, así, bajo el agua, literalmente. También hay un video, Cese, de cómo está hoy el puente sumergible. El puente sumergible, ahí en el sector de la costa de los Amates, el sector de Alianza en Valle, el puente sumergible. Y la pregunta es, entonces, ¿cuál es el beneficio del puente? Porque si solo en verano va a funcionar, y en verano no tienen problemas, pues el problema es el año y el invierno. Entonces, usted tiene que construir un puente que ayude a la gente que circule en toda la temporada. Por ejemplo, hoy nuevamente no hay paso porque está tapado otra vez el vado sumergible. Entonces, la pregunta es, ¿para qué va a servir? Si la gente lo que quiere es solución cuando están las lluvias. Pero si el vado va a estar tapado y no va a haber paso en la época de lluvia, solo en el verano, entonces, ¿para qué? Es que lo mismo, porque en verano... Y en verano ellos pasan tranquilos porque el río está seco, pues. El problema es en el invierno, pero si en el invierno tampoco van a poder utilizar el puente, entonces, ¿cuál es la gracia? Y yo siento que esta lucha la vamos a mantener por muchos años y no van a construir el puente que tanto se necesita en esta zona. Y no, y fíjense que si anda, le digo yo, roban, le pregunté a la persona y me dice, aquí todo el mundo anda en todo. Ah, entonces también hay picaritos. Y no se puede usted, ok, vámonos, mientras baja el agua y al regresar usted no sabe si va a encontrar sus pertenencias que le han costado tanto y de por sí ya tiene pérdidas por las inundaciones.